La Cruz Roja atendió la mañana de este lunes un incidente con una persona menor de edad en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Se trata de un menor de seis años quien fue mordido por una serpiente tipo terciopelo en el sector de Pueblo Nuevo de Cabagra. Debido a su condición delicada, la Cruz Roja lo trasladó a la clínica de este cantón ya que presentaba signos vitales muy bajos. La emergencia se registró pasadas las 11 de la mañana.